Muchos piensan que descansar es solamente para los débiles. Sin embargo, Jesús nos enseñó que nosotros necesitamos del descanso. Momentos de estar en la naturaleza, estar con la familia. Momentos de descanso donde puedas reconectarte con Dios, con la naturaleza y hasta contigo mismo. En este momento me toca hablarte, para ti que estás mirando el programa Conexión, desde la naturaleza. Y hemos dedicado un tiempo con mi familia y con algunos amigos para descansar, pocos días, pero para descansar un poco. ¿Por qué? Porque el descanso es parte del proyecto de Dios para nuestras vidas. Necesitamos tiempo de trabajo y necesitamos tiempo de descanso. Dios nos trabajó, nos hizo de esa forma. Tenemos el día para trabajar, la noche para descansar. Seis días Dios nos dio para trabajar y nos dio un día para reposar, que es el sábado. Nuestra vida está compuesta de ciclos, ciclos de actividad y ciclos de descanso. ¿Sabes? Hace un tiempo atrás estaba leyendo un libro que habla de las cosas que son esenciales para nuestra vida. Y para mi sorpresa, me enteré que varios líderes, famosos líderes, de diferentes empresas y personas exitosas, dedican mucho tiempo al descanso. Porque es la forma que ellos tienen de ser personas más productivas en el área donde ellas trabajan. Y pensando en eso, a veces digo que hay personas y pienso que hay personas que solamente piensan que trabajar, 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 trabajar y que dedicar tiempo para descansar, claro, con equilibrio, pero dedicar tiempo para descansar es una pérdida de tiempo. Nunca el descanso es una pérdida de tiempo. Ahora bien, si estás estudiando, si estás trabajando, tú tienes que hacer que esos momentos de descanso sean momentos de reconexión para poder cobrar fuerzas, recargar las baterías y seguir adelante. También necesitamos del descanso espiritual. Jesús dijo que si estamos cansados, lo mejor que podemos hacer es ir hasta Él. Porque cuando nosotros estemos cansados, Él nos hará descansar, Él nos dará el verdadero reposo y Él nos ayudará a seguir adelante en las actividades de la vida. No creas todo lo que te dicen por ahí. Dios dijo que es necesario trabajar y descansar. El descanso es fundamental para tu vida física, para tu salud mental y para tu salud espiritual. Aprende a descansar en los brazos de Dios y aprende a descansar junto con tu familia también porque es una manera de renovar tu salud física y tu salud mental también. Te mando un abrazo, un abrazo para todos los que están conectados en Conexión.